Amos 9.11 dice así la palabra del Señor. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, afirma el Señor. ¿Quién hará estas cosas? Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que hará alcanzará el cegador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán sus huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Amén. Dios quiere restaurar tu casa. No, no lo creyó. Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere levantar tu casa. Me encanta esta versión porque dice yo voy a restaurar y voy a levantar la casa de David. Dios quiere levantar casas caídas. Dios quiere levantar el modelo del tabernáculo de David. Yo decía y hablaba en la noche de oración que tabernáculo significa lugar de encuentro. El tabernáculo era el lugar de reunión, el lugar de intimidad. Nuestro pastor hablaba en la mañana que Dios está demandando de nosotros buscar más de la presencia de Dios. Yo dormía pero mi corazón velaba. Era mi amado que me atraía, que me llamaba. Amiga mía, ábreme porque yo quiero pasar tiempo contigo. Dios nos está llamando como iglesia a buscar más a Dios, a buscar más de su presencia, a apagar la tele. Hay muchas veces que necesitamos apagar la tierra. El otro día estaba tratando de ver noticias. Ninguna noticia la pude ver porque había puras malas noticias. Y apagué la tele y dije Señor, yo no quiero escuchar más malas noticias. El Evangelio no son malas noticias, son buenas noticias. Son buenas noticias de salvación. Amén. Y Dios quiere y Dios nos está demandando un tiempo de intimidad con el Señor como nunca antes. Y esto es lo que Dios quiere levantar. Un lugar de encuentro. El tabernáculo de David significa un lugar de encuentro. Y la palabra David, el nombre David, significa amado por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar en tu vida y en mi vida? Es un lugar de encuentro que Él ama. Dios ama tener encuentros con nosotros. Dios ama pasar tiempo con nosotros. Dios ama hablarnos. Dios ama estar con sus hijos. Un modelo que funciona es mejor que cualquier mensaje. Lo voy a repetir. Un modelo que funciona es mejor que cualquier mensaje. Dios quiere levantar un lugar de encuentro y Dios quiere levantar un modelo. El tabernáculo de David era un modelo de adoración. Era un modelo. ¿Qué fue lo que David entendió? David entendió que Dios quería pasar tiempo con su iglesia. Dios quería pasar tiempo con su pueblo. Por eso dice que trajo el arca del Señor, ¿verdad? Que estaba allá escondida en una casa. La trajo a Jerusalén. La puso en una tienda para que todos pudieran entrar. David era alguien adelantado a sus tiempos. Entendió algo que nadie entendió. Dios quiere estar con su iglesia. Dios quiere estar con su pueblo. Por eso Dios quiere levantar, no el tabernáculo de Elías ni de Moisés. Dios quiere levantar el tabernáculo de David. Ahora, si usted se pone a pensar, David fue el hombre que más se equivocó en la Biblia. Fue el hombre que más errores tuvo en la Biblia. Fue, quizás, si lo ponemos en una escala, fue el que cometió los pecados más grandes. Pero Dios quiere restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué significa eso? Que a Dios no le importa nuestro pasado. Dios no le interesa lo que hiciste. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere levantar el tabernáculo caído de David. Luego dice, repararé sus grietas. La reina Valera dice, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Lo edificaré como en el tiempo pasado. Alguien tiene que recibir esto de parte de Dios. Dios te va a volver a levantar como el tiempo pasado. Dios te va a volver a levantar como lo hacía antes. Dios te va a volver a restituir las cosas. Me gusta porque dice que Él va a cerrar las grietas. Él va a cerrar los portillos. Significa que Dios se va a encargar de cerrar las puertas que le habíamos abierto al enemigo. Dios se va a encargar que tu casa esté tan cerrada, esté tan sellada por las manos del Señor, que nada va a poder entrar, nada va a poder meterse a tu casa, nada va a poder meterse a su familia, porque Dios se está encargando de cerrar las grietas que había en nuestras vidas. ¿Y cuánto reconocen que hemos tenido grietas? Todos tenemos grietas, todos le hemos abierto la puerta al enemigo alguna vez, pero el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo en esta noche, yo quiero cerrar esas grietas, yo quiero reconstruir esas grietas, yo quiero levantar sus ruinas. Dios va a reparar nuestras grietas y Dios va a cerrar nuestros portillos para que nada entre a tu casa. Yo quiero declarar esto sobre tu vida, nada va a poder entrar a tu casa, nada va a poder entrar a tu familia, nada se va a poder interferir en tu matrimonio, nada va a poder interferirse en el plan de Dios. Para tu vida. Muy rápido porque ya hablé acerca de estos, el versículo 12 dice, para ellos, para los que posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre los que se ha invocado mi nombre, afirma el Señor. Y hablamos un poquito acerca de esto en el Kairos, Edom era Esaú, Esaú nunca perdonó y llenó su corazón de enojo, de amargura. Pero la Biblia dice que cuando Dios restaura el tabernáculo caído de David, Dios va a restaurar y Dios va a alcanzar al remanente de Edom. Edom era el enemigo de Israel. Y yo esta mañana cuando compartía y preparaba el mensaje, Dios me decía, diles que Dios va a convertir a sus enemigos en aliados. Dios va a convertir a los que antes lo perseguían. Se van a juntar a ellos y van a decir, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es el secreto? La gente que te perseguía, la gente que te hacía la guerra, la gente que se interponía delante de ti, va a pasar a ser tu aliado. Tus enemigos van a ser tus aliados. No, no se sorprenda si las próximas semanas gente comienza a hablarle que hace años no le hablaba. No se sorprenda si quizás gente que considerabas tus enemigos, que no te hablabas hace años con ellas, van a tener contacto de nuevo contigo. Porque cuando Dios restaura las cosas, Dios las restaura para siempre. Lo que nadie puede restaurar, Dios lo puede restaurar. Lo que nadie puede levantar, Dios lo puede levantar. Edom era el enemigo de Israel. Cuando se levanta el tabernáculo caído de David, yo voy a poseer, yo voy a alcanzar el remanente de Edom, yo lo voy a hacer que vuelva al rebaño de Dios. No sé, usted va a ver personas entrar por esa puerta, que va a decir, ¿qué está haciendo aquí este? Y usted va a decir, él también necesita de Dios, ella también necesita de Dios. Tus enemigos se van a volver tus aliados. Lo quiero repetir una vez más, tus enemigos se volverán tus aliados. ¿Cuántos dicen amén? Verso 13, y aquí comienza el mensaje. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que hara alcanzará al cegador, y el que pisa las uvas al sembrador. Quiero leerte otra versión, la versión Dios habla hoy. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando hasta el día de hoy? Vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por los montes y las colinas correrán el vino, correrá el vino como agua. Y yo hablaba de esto en la noche de adoración, pero lo hablé en diez minutos rápidamente, por eso yo quiero explicarlo bien hoy día. Lo que hace la restauración, lo que hace tener un corazón sano, lo que hace tener una vida íntegra delante del Señor, es que Dios comienza a acelerar los procesos y los tiempos en tu vida. Y esto es lo que dice la Biblia. Vienen días, dice el Señor, en que el que hara, el que hara, es el que preparaba la tierra. Tomaba la cosa y comenzaba a preparar la tierra antes de que viniera el sembrador y fuera sembrando la semilla. Luego venía otro proceso, que es el tiempo de la siega, donde tenían que recoger la cosecha. Eran tres procesos. Primero se hara el campo, luego se siembra la semilla y luego se recoge la cosecha. Primero se hara el campo, luego se siembra la semilla y luego se recoge, ¿qué cosa? La cosecha. Pero la Biblia dice que vienen días y yo creo con todo mi corazón que estos son los días para nosotros. Estos son los días que Dios está preparando en que el que hara no va a alcanzar al sembrador, alcanzará al cegador. Quiero que puedas ver lo que la Biblia nos está enseñando en esta noche. El que hara, el que prepara el campo, Dios lo va a acelerar tanto, va a haber tanta abundancia que no vas a... Hay una versión que dice van a estar recogiendo la cosecha cuando ya va a ser tiempo de volver a sembrar. O sea, lo que Dios te está diciendo y para hacerlo más claro en su vida, Dios te va a dar tanto fruto que vas a estar terminando un trabajo cuando vas a tener que estar comenzando otro trabajo. Te va a entrar una orden de compra cuando vas a recibir otra orden de compra. La gente va a llenarte y va a comenzar a buscar tu nombre, tu empresa, tu trabajo, tu familia, porque lo que Dios hace con un corazón sano, lo que Dios hace con un corazón que dice el Señor, yo solamente quiero buscarte, yo solamente quiero estar contigo, yo solamente quiero hacer tu voluntad. Vienen días, dice el Señor, en que el que hara alcanza al cegador. Encontré un versículo que es muy parecido, pero no es igual, pero describe muy bien lo que nos quiere decir la Biblia en esta tarde. Levíticos 26.4. La Nueva Biblia viva dice así. Yo les daré las lluvias con regularidad. O sea, no es que un día hay pega, otro día no hay pega. Yo les daré la lluvia, yo les daré el trabajo con regularidad. La tierra producirá cosechas abundantes y los árboles darán frutos por más tiempo que el normal. Aún estarán madurando las uvas cuando llegue el tiempo de la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra porque yo les daré paz y pondrán dormir sin temor y haré desaparecer a los animales peligrosos. Yo les daré las lluvias con regularidad. Siempre la lluvia es señal de bendición de Dios. La tierra producirá cosechas abundantes y me encantó esta parte. Los árboles darán fruto por más tiempo que el normal. Yo quiero declarar esto sobre tu vida. Lo que Dios va a hacer no va a ser normal. Lo que Dios va a hacer no va a ser normal. Lo que Dios va a hacer con tu vida no va a ser normal. Lo que Dios va a hacer con tu familia no va a ser normal. Lo que Dios va a hacer con tu empresa no va a ser normal. Lo que Dios va a hacer con tu casa no va a ser normal. Lo que Dios va a hacer con la iglesia no va a ser normal Dios está acelerando los tiempos Dios está acelerando los tiempos el que ahora alcanzará el cegador los árboles darán más fruto de lo normal aún estarán madurando las uvas cuando llegue el tiempo de la siembra comerán hasta saciarse y vivirán seguros en la tierra y me encanta lo que sigue yo les daré paz y podrán dormir sin temor hay veces que Dios nos da tanto que esa bendición no la sabemos manejar y tenemos tanto trabajo que no tenemos tiempo para descansar pero la Biblia dice que lo que Dios va a hacer no va a ser normal Dios bendice a los que trabajan Dios bendice a los que se esfuerzan pero cuando la mano de Dios está sobre ti viene una bendición sobrenatural y la gente lo va a ver y va a ser no va a ser normal porque algo normal es que tú te levantes por la mañana y Dios te dé el esfuerzo y te dé de acuerdo a cómo les da a todos pero cuando tú comienzas a desmarcarte de los demás en los tiempos en los que estamos viviendo no es normal cuando la bendición de Dios llega a tu vida Dios te va a dar abundancia vas a poder trabajar vas a poder comer y vas a poder dormir y descansar yo creo con todo mi corazón que esa es la verdadera bendición de Dios no solamente tener suficiente sino que tener suficiente poder poner tu cabeza esa es la almohada y poder decir ni siquiera voy a empezar a orar porque tú sabes el fruto de tu trabajo no depende de tu esfuerzo sino de la temporada en la que estamos viviendo hay un momento hay un tiempo hay un tiempo señalado por Dios y iglesia yo siento en mi espíritu que Dios nos está empujando como iglesia a un momento como que nunca antes lo hemos vivido a una temporada que nunca antes hemos visto tanto fruto en una temporada donde Dios va a acelerar nuestra vida como nunca antes versículo 14 dice restauraré a mi pueblo Israel ¿cuántos quieren que Dios te restaure? ellos reconstruirán las ciudades arruinadas yo noté esto en mis notas reconstruir significa que alguien ya construyó ahí una vez cuando tú reconstruyes significa que ya construiste una vez nosotros conocemos muy bien la construcción de hecho estamos arreglando allá afuera los baños para la galería y dijimos bueno quizás va a ser va a ser más económico poder arreglar los baños pero alguien que sabe dijo no, no, no esto hay que tirarlo todo y hacer todo de nuevo porque va a salir más barato entonces la reconstrucción era tirarlo y comenzar a de nuevo construir en el mundo natural ocurre así pero la Biblia señala y lo voy a leer una vez más ellos reconstruirán las ciudades arruinadas entonces significa que donde otros fueron arruinados tú vas a reconstruir donde otros lo intentaron y fracasaron tú no vas a fracasar donde otros lo intentaron tú lo vas a volver a intentar pero esta vez Dios va a estar contigo yo lo anoté esto en mis notas Dios nos está diciendo esta noche vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo reconstruir pastor pero están ruinas pastor se arruinó vuelve a intentarlo pastor la situación se arruinó el negocio se arruinó el matrimonio se arruinó vuelve a intentarlo porque Dios nos va a dar la gracia de reconstruir lo que estaba arruinado lo que la gente ve ruinas nosotros vemos una oportunidad de parte de Dios vengo a profetizarle a alguien en esta noche que Dios te va a permitir reconstruir las cosas que nadie quiere reconstruir Dios te va a permitir reconstruir las ruinas en el nombre poderoso de Jesús reconstruye inténtalo otra vez porque Dios está contigo reconstruir sobre ruinas donde la gente te ve ruina nosotros veremos un tesoro escondido esta esquina todo el mundo veía un problema era mucha tierra estaba en una comuna un poco peligrosa rodeada por poblaciones peligrosas todos veían esta esquina como un problema pero nosotros lo veíamos como un tesoro escondido eso es lo que te estoy diciendo que Dios te va a permitir ver algo que otros no ven Dios te va a permitir ver lo que la gente no alcanza a percibir pero no lo tienes que ver con los ojos naturales tienes que verlos con ojos de fe tienes que verlo con ojos de fe inténtalo otra vez me gusta la segunda parte del versículo 14 dice plantarán viñedos y beberán su vino cultivarán huertos y comerán su fruto no es solo trabajar es disfrutar del fruto de tu trabajo plantarán viñedos y beberán de su vino no es que Dios no está dando permiso para tomar vino todos los días no plantarán viñedos y beberán de su vino plantarán las viñas y beberán de su vino los huertos y comerán de su fruto significa que vas a tener el tiempo suficiente para trabajar pero vas a tener la habilidad de poder disfrutar del fruto de tu trabajo de que te sirve trabajar tanto si no disfrutas de lo que estás trabajando de que te sirve trabajar tanto si no puedes ver el fruto de tu trabajo de que te sirve trabajar tanto si no estás disfrutando tiempo con tu familia de que te sirve trabajar tanto si no estás disfrutando la gracia y el favor que Dios está derramando sobre tu vida el trabajo es una bendición claro que sí pero el descanso también es una bendición y tienes que aprender a tener una coherencia tenemos que aprender a tener un equilibrio trabajar duro cuando tenemos que trabajar pero cuando estamos en la casa aprender a desconectarnos del trabajo y poder ver a nuestros hijos a nuestra esposa la cara y poder disfrutar el tiempo de calidad que tenemos con ellos plantarán viños y beberán de su fruto plantarán huertos y comerán de su fruto significa que vas a tener suficiente tiempo para trabajar y también vas a tener suficiente tiempo para disfrutar ¿cuánto les gustó eso? ¿sabe por qué? porque el mundo te dice tienes que ser esclavo del trabajo tienes que ser esclavo del trabajo buena suerte en el dinero mala suerte en el amor el mundo no te deja tener las dos cosas pero el reino de Dios te dice si tienes tiempo para trabajar vas a tener tiempo para descansar si tienes tiempo para esforzarte vas a tener tiempo para disfrutar del fruto de tu trabajo que alguien me reciba esto disfruta más disfruta más aprende a disfrutar más algunos del trabajo a la casa de la casa al trabajo disfrute vaya al cine con la esposa salga a comer después de la iglesia amén dice la esposa si terminamos temprano y pasa el mola a comprarle un par de zapatos a la esposa amén o al esposo también claro una zapatilla al esposo es que el trabajo es una bendición pero de que nos sirve trabajar tanto si no nos lo disfrutamos pero de eso se trata el reino de Dios no se trata de la casa el trabajo el trabajo la casa disfrute mírelo y dígale aprende a disfrutar por favor dígale aprende a disfrutar por favor mi papá otro día me decía parece que estoy trabajando más disfrute pastor disfrute el fruto de su trabajo descanse plantarán viñedos beberán de su vino plantarán sus huertos comerán de su fruto ¿cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? verso 14 plantaré a Israel en su propia tierra y aquí se pone bueno el mensaje plantaré a Israel al pueblo de Dios ¿cuántos son pueblos de Dios? en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di dice el Señor yo escribí esto en minutas cuando Dios te planta nadie te puede arrancar cuando Dios te da la tierra nadie te la puede quitar cuando Dios te planta en un lugar nada te puede mover porque Dios te plantó cuando Dios no te plantó al primer problema vas a salir pero cuando Dios te plantó venga la tormenta venga el problema venga la dificultad yo estoy plantado en la casa de Jehová y en la casa de Jehová voy a florecer como las palmeras en la casa de Jehová voy a dar fruto a tiempo y fuera de tiempo en la casa de Jehová venga lo que venga me quieren sacar me quieren sacar me quieren sacar del lugar pero yo decir yo y mi casa estamos plantados en ese lugar cuando Dios te planta nadie te puede sacar cuando Dios te planta ningún comentario malintencionado te puede sacar cuando Dios te planta no importa que te digan nadie te conoce en esa iglesia es muy grande cuando Dios te planta nadie te puede arrancar y tenemos que entender que la verdadera bendición de Dios es estar plantado donde Dios quiere que esté plantado estar plantado en el lugar correcto va a hacer que tu vida dé fruto va a hacer que tu vida florezca va a hacer que tu vida ahí llegaron dos hermanos con bolsa vienen del están escuchando la palabra muy bien gloria a Dios para las esposas son verdad el estar plantado en la casa de Jehová va a hacer que usted florezca donde antes no florecí nunca me voy a olvidar yo en la pandemia estábamos viviendo en una casa y alguien me regaló un hermano de iglesia el Luis me regaló un pino golden de estos pinos bonitos y lo planté en el medio del jardín y el pino yo le decía le decía a Luis es que no no crece el pino como que no no está buena la planta que me regalaste pero cuando nos cambiamos de casa lo único que me llevé fue ese pino porque me lo regalaron la otra la compré yo pero el pino me lo habían regalado entonces dije ese regalo lo voy a llevar y le voy a dar una nueva oportunidad lo saqué lo trasplanté lo pusimos en la nueva tierra y el pino tengo que cortarlo toda la semana porque parece hay pino de navidad comenzó a crecer ¿sabe por qué? porque en ese lugar no era la tierra indicada estaba en un estaba era una buena planta pero estaba plantado en la tierra equivocada alguien me dijo pastor lo que pasa es que en esa casa no le llegaba el sol ahora si le está llegando el sol yo le dije yo le encontré sentido pero dije es que Dios sabía que yo no me iba a quedar en esa casa por eso no lo hizo crecer en esa temporada pero cuando sabía que me iba a quedar en esta casa lo planté y comenzó a crecer el otro día Dios me hablaba con esto del pino que hay gente que Dios las plantó aquí y el crecimiento ha sido exagerado y el crecimiento ha sido sobrenatural ¿sabe por qué? porque está en la tierra correcta mire a alguien y dígale usted está la tierra correcta usted está plantado en la casa del Señor y va a florecer como las palmeras la segunda parte del versículo con esto voy a terminar que me acompañe el piano por favor porque vamos a tener un tiempito para ministrar plantaré Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di dice el Señor esta mañana cuando yo estaba preparando esta última parte del mensaje le vuelvo a repetir vengo con este mensaje desde el jueves en la mañana que lo he estado haciendo en tres partes pero cuando yo comencé a escribir estas notas y comencé a leer este último versículo Amos 9 14 plantaré plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sean arrancados de la tierra que yo le di yo escribí esto y yo creo que abra su espíritu y lo reciba con fe les voy a dar su propia tierra les voy a dar su propia tierra iglesia esto es por la fe yo escribí esto el que lo quiere creer que lo quiera que lo crea en el tiempo de aceleración ocurren cosas que no son normales en el tiempo de aceleración Dios comienza a abrirte puertas que no te abría en el tiempo de aceleración Dios comienza a llevarte a esos lugares que nunca pensaste que ibas a entrar y yo quiero declarar esta palabra y sembrarla en tu corazón en el tiempo de aceleración Dios te dará tu propia tierra tu propia casa tu propia tierra tu propia casa en el tiempo de aceleración yo no sé cuantos años llevas arrendando yo no sé cuantos años llevas de allegado yo no sé cuantos años llevas quizás no sabiendo que va a pasar pero en el tiempo de aceleración y en la tierra correcta que Dios te planta Dios te va a dar tu propio lugar tu propia tierra no importa si es chico no importa si es grande no importa si es aquí si es en la playa Si es en el sur, si es en el norte Pero quiero declarar esto sobre su vida Y esto es por la fe Y si usted lo quiere creer yo quiero que lo reciba Y lo tome con todo su corazón Esta temporada Dios te va a permitir Entrar en tu propia casa Entrar en tu propia tierra Y la tierra que Dios te da nadie te la va a arrancar La tierra que Dios te entrega Nadie te la va a poder quitar Porque Dios te la está entregando Dios te la está poniendo en tus manos Dios te va a entregar tu propia tierra La unción comienza por la cabeza Dios nos está dando esta tierra Dios nos está permitiendo comprar este lugar Dios también te va a poder permitir a ti Comprar tu lugar Comprar tu capastor Pero como lo va a hacer No va a ser normal No trates de entender como Dios lo va a hacer Porque Dios lo puede hacer No trates de entender como Dios Va a abrir las puertas Como Dios te va a dar el crédito Como Dios te va a conectar con las personas correctas Pero vengo a declarar esto con todo mi corazón En esta noche Dios te va a entregar tu casa propia Dios te va a entregar tu casa para tus hijos Para tu familia Oh yo puedo ver a tus hijos corriendo Yo puedo ver a tus nietos llegando Porque Dios te va a poder dar tu casa propia Dios te va a poder dar tu propia tierra Quizás es una casa Quizás es un terreno Quizás es una empresa Pero Dios lo va a poner en tus manos Si lo puedes creer Cuando tenemos un corazón sano Cuando tenemos el corazón correcto Cuando lo único que queremos Es agradar al Señor Dios comienza a abrirte los cielos Dios comienza a abrirte los cielos Voy a volver a levantar lo que está caído Dice el Señor Dios quiere levantar tu casa otra vez Dios quiere levantar tu familia otra vez Dios te permitió llegar a este lugar Porque quiere levantar tu casa Porque quiere levantar tu familia Porque quiere restituirte las cosas Que el enemigo te robó Porque quiere cerrar las puertas Que el enemigo abrió Porque quiere cerrar los portillos No solamente eso Dios va a permitir que tus enemigos Hoy sean tus aliados Dios va a permitir que tu vida Comience a levantarse No como antes Mucho mejor que antes Dios lo va a hacer Porque somos su pueblo Creer este tipo de cosas No es normal Sembrar esta semilla en tu corazón No crea que para mí es algo fácil Yo tengo la certeza Con todo mi corazón Que tengo que comenzar A declararlo sobre su vida Para que tu fe Comience a ser despertada Para que tu fe Comience a ir a otro nivel La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Yo no sé cuántos años llevas Esperando una oportunidad como esta Pero estamos en una temporada En que el que ara Alcanzará al cegador El que pisa las uvas Alcanzará al que Levanta la cosecha Y estamos en una temporada Iglesia De cosecha Estamos en una temporada De cosecha Hay algo lindo que Dios le dice A los discípulos Después de la conversación Con la mujer samaritana Que pase el equipo por favor Le dice Algunos van a cosechar Donde no sembrar Y el le dice esto Quedan tres meses Para la ciega Pero yo les digo Alza tus ojos Porque los campos están listos Y quizás Todavía podría quedar un tiempo Para que se den las condiciones En el banco En tu crédito En el trabajo Pero yo quiero declarar Dentro de tu espíritu Levanta tus ojos Alza tus ojos Porque los campos están listos El terreno está listo La casa está lista El trabajo está listo La empresa está lista Alza tus ojos Y mira Porque los campos están listos Para la cosecha Todo lo que el hombre siembra Lo va a cosechar Dios está listo Dios está aquí En esta tarde Para despertar tu fe A un nuevo nivel Quizás viniste Preguntándote Cómo Ibas a Saldar el problema económico De esta semana Pero Dios te está Diciendo Levanta tu mirada Porque yo no Solamente quiero suplir eso Yo te quiero dar Tu casa propia Yo te quiero dar Tu propio trabajo Yo te quiero dar Tu propia empresa Y entendí muy fuerte Que Dios nos iba a dar Lo propio Si no somos fieles En lo ajeno Dios nunca nos va a dar Lo propio Pero si has sido fiel En lo ajeno Si has sido fiel En lo poco Ten por seguro Que Dios no tiene Ningún problema De ponerte sobre mucho Este es el tiempo Iglesia Que Dios va a acelerar Tu vida Dios va a acelerar Los procesos En tu vida Y yo puedo ver Algunos de ustedes Como ese Como ese pino Que en mi casa Antigua No creció Pero lo puse En la tierra nueva Lo puse En una buena tierra Lo puse En mi propia tierra Y comenzó a crecer Como nunca antes Había crecido Y eso es lo que hace La presencia de Dios Cuando planta alguien En su propia tierra Comienza a darle Un crecimiento Anormal Y yo quiero declarar Esto sobre tu vida Lo que Dios va a hacer No va a ser normal No va a ser normal No va a ser normal No va a ser Si fuera normal No lo podrías tener Si fuera normal No necesitarías a Dios Si fuera normal No necesitarías De un milagro Pero Dios nos quiere Introducir una temporada De milagros De señales De maravillas Donde vamos a ver Con nuestros ojos Los sobrenaturales Donde vas a ver Con tus ojos Lo que Dios va a hacer Vas a ver Como Dios va a levantar A tu esposo Vas a ver Como Dios va a levantar A tu esposa Vas a ver Como Dios va a levantar A tus hijos Vas a ver Como Dios va a comenzar A levantar tu casa Veo casas Que comienzan a levantarse Por el poder Del Espíritu Santo Veo casas Que comienzan A ser restauradas Matrimonios Comienzan a ser restaurados Y ese tiempo De restauración Va a traer Un tiempo De aceleración Sobrenatural Si usted lo cree Póngase de pie Y den un aplauso fuerte Al único Dios Que puede hacer Todas las cosas Más abundantemente De lo que pedimos De lo que pensamos Oh Él es poderoso Él es poderoso Aleluya Levante sus manos Del cielo Y vamos a adorar Al Señor Dios quiere levantar Ese tabernáculo De David Como no hablar A nuestro pastor En la mañana Dios quiere levantar Ese lugar De encuentro Ese lugar De intimidad Buscar a Dios No puede ser una carga Tiene que ser el aire Que respiramos Tiene que ser el motor De nuestra vida Mañana Antes de levantarte Lo primero Que tienes que hacer Es decirle Dios Ayúdame Te necesito Y no solamente Buscarlo Porque necesitamos Algo de Él Sino que lo buscamos Porque queremos Estar con Él Queremos vivir Habitar En su presencia Así que Levanta tus manos Al cielo Porque en este ambiente Mientras adoramos A Dios Que Dios comienza A restaurar tu vida Que Dios comienza A acelerar los procesos Vamos Levanta tus manos Al cielo Y adóralo 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 Dale una canción Dale una canción Oh Espíritu Santo Eres digno Yo quiero invitarle Específicamente Si usted tiene la fe Necesaria Para personas que Dicen Pastor Yo necesito Mi casa propia Yo necesito Mi trabajo propio Yo necesito Mi emprendimiento Yo no sé Lo que Dios necesita Pero siento que hay Una unción esta noche Para darte Lo tuyo Para darte Lo propio Así que mientras Adoramos Quiero invitarle Que pase Que el frente Corra aquí al frente Y yo quiero orar Y quiero pedirle al Señor Que la gracia de Dios Pueda comenzar a acelerar tu vida Le quiero decir algo Yo no puedo darle un crédito Yo no puedo hacer nada por usted Y Dios me libre De emocionarte Pero siento con todo mi corazón Creo Que Dios nos está introduciendo En una temporada Como iglesia Donde Dios puede hacer Cosas sobrenaturales Donde Dios puede hacer Mucho de la nada Si usted tiene la fe Necesaria Yo quiero que repita Esta oración con fe Creyendo que cada palabra Dios va a comenzar A abrir los cielos Creyendo que cada declaración Dios va a comenzar A abrir las puertas Que están cerradas Dios va a comenzar A extender su gracia Y su favor Y acelerar los procesos En tu vida Levante su mano al cielo Y repita esta oración Después de mí Señor Jesús Vengo con fe Creo A tu palabra Que es fiel Y verdadera Y tu palabra dice Que tengo que llamar Las cosas que no son Como si fueran Las cosas que no son Como si fueran Eso tiene que ser Un cambio de lenguaje Llamar las cosas que no son Como si fueran Y tu palabra dice Que tú me introducirás En mi propia tierra Que tú me introducirás En un tiempo de aceleración Sobrenatural Y yo creo a tu palabra Nos ponemos de acuerdo Con el cielo Y declaramos Que tú comienzas a abrir La ventana de los cielos Y comienzas a derramar Tu bendición Abundante Abundante No será normal Será sobrenatural Y yo creo Y yo creo Que tú me puedes entregar Tú me puedes entregar Mi propia tierra Mi propia casa Mi propia casa Mi propio trabajo Mi propio trabajo Mi propio auto Mi propia familia Mi propia familia El sueño de Dios El sueño de Dios Que sea mi sueño Que sea mi sueño Esta noche Hay fe Y declaro con fe Que tú harás Lo imposible Realidad Que tú aceleras los tiempos Tú aceleras los procesos Y lo creo con todo mi corazón Que el que hará Alcanzará el cegador El que hará Alcanzará el cegador Y el que pisa las uvas Al que recoge la cosecha Declaramos Que tú traes Aceleración 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 Lo creo con todo mi corazón Y mis ojos lo verán Mis ojos lo verán Lo que tú harás En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.